bueno pues no bueno 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 aquí traemos hoy hoy tenemos un vídeo hoy vamos a reaccionar a un youtuber que habla sobre cómo hablan los argentinos hablar ellos con la boca hablan ellos no porque la manera de expresarse de los argentinos no es la misma que tenemos en españa vale el vídeo es de un youtube que se llama javier bar es wars o aquí lo dejamos de abril porque el apellido a ver ese w a r d creo que es ese que no sabemos cómo vamos a ver el vídeo pues vamos a ver javier shorts que nos dice de cómo hablan los argentinos cómo hablan los argentinos parte 2 este vídeo se puede tomar como un cómo hablar argentinos nivel intermedio lo primero que debes saber es que acá en argentina tu nombre siempre se va a acortar no sé por qué razón pero los argentinos todos los nombres los llevan a diminutivo yo me llamo javier y para todos acá soy si te llamas agustina eres agus si te llamas matías es mati y si te llamas putarquina eres no esta mina mejor la llamamos por el segundo nombre ellos se toman todo este trabajo devolver tu nombre mucho más sencillo mucho más corto mucho más compacto fácil de digerir para no usarlo nunca porque con tus amigos argentinos con los que hablas todos los días no lo van a usar cuando los argentinos se van a referir a ti te vas a dar cuenta de que tienen mil quinientas formas de llamar a alguien sin utilizar su nombre para ellos siempre van a ser capo master amigo amigazo genio loco crack ídolo grosso máquina chabón guacho guachín pibe canchero facha y la más utilizada por todos y más internacional que por cierto el che no se sabe a ciencia cierta de dónde apareció pero todos los argentinos y créanme que yo he estado en varios lugares de argentina en toda argentina usan el che hay dos teorías una vez que viene del mapuche que en el mapuche el che significa tú y la otra es que viene del italiano cualquiera de las dos que deseas creer en este punto de la historia está bien pero cuando el argentino te dice che o te habla de che te está hablando de tú de vos los argentinos pareciera que siempre están al borde de un colapso nervioso todo lo que dice pero absolutamente todo te lo van a decir con intensidad es como que estuvieran tratando de explicarte siempre como murió su madre es normal acá que vayas por la calle ver a alguien hablando por teléfono y de lejos lo ves esticular y hablar con la otra persona y cuando te acercas a esa persona y logras escuchar de lo que está hablando sofía si haces un buen guiso de lentejas y uno se queda como que pero son así a todo el argentino le voy a imprimir mucha mucha intensidad para el argentino todo es super lativo todo es grande e importante cuando haces algo bien con mucha intensidad y mucha pasión que algo que los caracteriza te va a hacer saber que hiciste algo bien sos un genio máquina que grande pibio y cuando haces algo mal te va a putear con la misma intensidad en el vídeo anterior cantamos de interés o siquiera la biblia de putear estaría escrita por un argentino y en parte después de todo le estoy explicando de que para el argentino todo es superlativo en mi país para insultar a alguien le dices eres un hijo y con eso nos basta para argentinos también no para argentinos sos un re hijo de y como si eso no fuera necesario hay escalones para arriba pero porque mil que hizo ese hombre incluso una vez llegue a escuchar sos un hijo de un camión lleno de pu**a esto es como que esta gente esta en otro nivel yo mejor no me meto a este punto lo hago para ilustrar la segunda cosa de las que les quiero hablar que es precisamente eso de agrandar de engrandecer las cosas todo esto ellos lo hacen con una palabra que utilizan a diario todos los argentinos que hacen vida en este país esa palabra es re el re lo que hace es enfatizar lo que te están explicando algo no es bueno algo no es malo es re malo la chica no estaba buena estaba re buena el re le da un toque ahí una acentuación que lo que hace es enfatizar engrandecer lo que sea que te estén explicando el re viene a construir una de las frases que más se utiliza y fue la frase que más me pidieron que me tiren este vídeo que es el arre si no eres argentino es probable que nunca hayas escuchado el arre o si conoces argentinos por internet te darás cuenta de que lo utilizan muchísimo es un término súper súper argento que yo antes de mudarme para acá nunca había escuchado el arre tiene varios puntos pero el más común de todos es para cambiar lo que sea que hayas dicho en una oración y funciona como a modo de chiste lo pueden utilizar delante de una oración o lo pueden utilizar al final de la oración dependiendo de lo que quieran expresar arre que lo entendió el chabón es complicado es difícil de explicar el arre pero estoy seguro que muchos de ustedes van a colocar muy buenos ejemplos acá en los comentarios de este vídeo por alguna razón los argentinos más que todo acá en capital federal utilizan mucho la palabra loco incluso para llamarte ché loco nada estaba re loco el loco vienen a utilizarlo como una muletilla y lo pueden meter cuantas veces de la gana dentro de una oración loco estábamos en el boliche loco y estábamos re loco hay otros modismos que utilizan o significados que le dan a palabras que ya conoces que también son argentinizaciones que son muy marcadas y son conocidas por todos los argentinos una palabra que conoces de toda la vida puede tener acá mil significados como por ejemplo gato para mí gato tenía dos significados uno el gato que conocemos nosotros de toda la vida y el otro era el gato mecánico que utilizas para levantar un auto si le vas a cambiar una rueda los argentinos cuando estaban escogiendo las palabras que se iban a utilizar en el país como que no se mataron mucho acá una prostituta costosa gato un tipo que sale en las noches a buscar chicas malas chicas de la vida nocturna gato alguien que sale a robar de noche gato un trasvesti gato Mauricio Macri gato que por cierto nunca entendí por qué le decían gato a Macri explíquenme eso también en los comentarios porque sé que es como una especie de insulto incluso se usa de forma cariñosa mis amigos suelen decir sé que es un insulto pero también lo utilizan de forma cariñosa como les dije en el primer vídeo todo depende de la acentuación que le des a lo que estás diciendo porque los argentinos incluso para alabarte para hacerte saber que estás haciendo bien las cosas te van a insultar putear está en el ADN de los argentinos nunca hagas enojar a un argentino les hago énfasis en esto porque esta gente tiene un magister y un doctorado y un PHD de cómo insultar hay acá infinidad de palabras tendría que hacer otro vídeo aparte de cómo putear los argentinos para que puedan entender lo grande que es el léxico que tiene el argentino y las palabras que utiliza y lo extenso del diccionario de palabras que tiene para putear salame boludo salame eso es un pelotudo giri hijo de puta sorete y por ahí se va extrañamente estas palabras también como les dije te lo dicen tus amigos para referirse hacia ti como una persona que ellos aprecian todo va a depender de la acentuación que le des otra cosa que a mí me parece súper curiosa de cómo hablan los argentinos es que tienen como una obsesión con las bolas con los huevos con las huevas con el escroto con las peras de boxeo o como le digan en tu país se refieren a las bolas de los huevos para todo literal para mostrar desinterés me chupa un huevo para mostrar mucho desinterés me chupa tres huevos para decir que alguien estaba desnudo y la mina estaba en bolas boludo para referirse a que tuvo algún problema no fue el chabón del auto no teníamos para el remis quedamos en bolas para referirse a la atención que le puede prestar a alguien che no me estás dando bolas y así les podría dar cientos de ejemplos su léxico también está muy asociado a la palabra mierda y eso es asociado a la mierda anda a cagar soltame que lo cago a piñas te están cagando y saben que es lo único peor a que te estén cagando que te estén re cagando dependiendo de la altura en la que estés en Argentina se habla diferente toda Argentina se habla diferente sin embargo este video lo estoy haciendo con las cosas que me he dado cuenta que tienen todos los argentinos en común en las 23 provincias más capital federal dependiendo de la altura en la que estés en el país hay palabras que se cortan al iniciar o al finalizar por ejemplo en rosario me di cuenta que las s del final no van no es vos es vos no es carlitos es carlito y acá en capital federal no es escúchame es escúchame no es espectacular es espectacular y opuesto a lo que pensamos todos los extranjeros que creemos que todos los argentinos utilizan la sh para cambiarla por la y por ejemplo no yo ya vine no todos los argentinos hablan así hay argentinos que dicen yo hay argentinos que dicen yo hay argentinos que dicen yo y está el porteño que dice yo todo lo que te acabo de decir es diferente y en toda argentina me he dado cuenta que se habla diferente la sh no se utiliza solo para la y como en yo que en porteño sería yo sino que lo pueden utilizar también para cambiar j por ejemplo en el nombre jenny un porteño lo leería jenny y la doble l es igual que una y no sería lluvia sería lluvia acá las cosas no son buenas chéveres cool sino que utilizan piola y copado sobre todo la gente joven pero si te están hablando de algo piola de algo copado es algo bueno o re bueno y hay dos palabras que utilizan que probablemente si no eres argentino te vayan a confundir y mucho son mal y terrible lo mal lo utilizan para referirse a bien o para referirse a mucho madre mía y te gusta mucho el chabón lo amo mal lo mismo pasa con la palabra terrible te va a gustar la comida te va a quedar super mal para cualquier persona hispanohablante es algo malo es algo horrible es algo indeseado acá terrible lo puedes utilizar para referirte a algo muy bueno por ejemplo está terrible la mina es una chica que me comí terrible milanga quiere decir que se comió una milanesa que estaba como le dije en el video anterior los argentinos son opinólogos expertos no importa de lo que les estés hablando ellos siempre te van a seguir la conversación porque son personas que disfrutan muchísimo conversar y son muy buenos conversadores pero hay un método infalible para saber que perdiste la atención del argentino en alguna parte de la conversación este término es y es un tema cuando escuchas a un argentino decirte y es un tema es porque o no tiene idea de lo que le estás hablando o no le interesa en lo más mínimo de lo que le estás hablando cuando escuches esa frase exacta y es un tema sabes que lo perdiste de la conversación si estás discutiendo con él y por alguna extraña razón ese día las estrellas se alinearon y estás ganando en la discusión cosa que es muy poco probable porque un argentino no pierde nunca una discusión si no la gana la empata él va a ponerle como fin a esa discusión diciendo esa frase y ya está es un tema si en ese momento sigues hablando él va a agarrar un martillo va a ir al cristal de seguridad lo va a romper y va a sacar la frase de emergencia de los argentinos una frase que solo se invoca si estás perdiendo una discusión esta frase es ¿cuántas copas tienes? en ese momento sin importar lo que respondas el argentino ya empató automáticamente en el vídeo pasado les hablé del montoncito que es esto que es algo que vas a ver que el argentino hace todo el día indiscriminadamente no importa de lo que esté hablando esto le da énfasis a lo que estás diciendo pero ahora conozco otra variante del montoncito que es esta esto quiere decir que eres un cagón sos rica gón ahora que la aprendí la utilizo a cada rato y aprendí también que hay tres frases que particularmente toman muchísimo más énfasis que el resto cuando estás usando el montoncito son las siguientes ¿Dónde? ¿Cuando? ¿Quién te conoce? en varios de mis vídeos me han dicho que gesticulo muchísimo y eso es algo que se te pega acá el argentino habla con el cuerpo entero y eso es algo que mientras más tiempo pasa más se te pega es normal ver dos argentinos manoteando porque así hablan acá es normal y es la forma de hacerte entender con el resto de las personas de hecho para que vean lo importante que es la gesticulación por lo que resta de vídeo voy a hacer mi máximo esfuerzo para no manotear más para no utilizar las manos al expresar lo que voy a decir para que vean la diferencia grande que hay los argentinos no sólo hablan gesticulando también hablan con sonidos y podría darles un curso intensivo e incluso hacer un vídeo sólo de eso está como gesticulando mal la cara claro, la mejor forma de entender esto es ver a un argentino viendo un partido de fútbol durante todo el partido va a ser sonido y cada sonido tiene su traducción y cada sonido significa algo en particular la co... Esa es la mejor forma de entender la parte de cómo se expresan los argentinos con sonidos, sin hablar y sin esticular Oye, ha cambiado un montón, estaba de todo lado y de todo lado lo hacía con la cabeza Porque se tenía que expresar de alguna manera físicamente Ya hemos aprendido un poquito más de cómo se expresan los argentinos Pero yo creo que nos hace falta más clases Dejadnos por los comentarios de la comunidad porque en el vídeo nos podéis dejar comentarios Recomendad vídeos para ver, para aprender sobre vuestra jerga O palabras, si quieres poner palabras, o un significado Porque si no lo sabemos, pero el significado que nosotros lo entendamos Así podemos hacer un vídeo de palabras argentinas Entendidas por los españoles Bueno chicos, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Y suscribiros al canal Es que siempre me está bronca porque no lo digo Yo es que lo digo Yo lo dije, es que de verdad Suscribiros al canal, dadle a la campanita, a las dos rayitas de la campanita Y no comentar, la comunidad, todos los que queráis Los leemos todos Y nos vamos a ir ya chicos, así que si os ha gustado el vídeo Me dais mucho, 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 mucho like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.